Digo, ¿qué pasó ayer a la tarde? ¿Se formó una asociación de propietarios de equipos? No, no fue ayer a la tarde, ya está formada con su tiempo correspondiente. Correcto, y la reunión de ayer fue para tratar ya temas por primera vez todos bajo esta asociación que se ha formado. Presentarle a la categoría, a la asociación, y transmitirle que queremos trabajar en conjunto para levantar esto. ¿Y ya ayer se plasmaron ideas? No, se plasmaron comentarios de todo lo que hicimos, lo que pensamos nosotros, que no lo tengo por qué hacer público yo, pero vamos por buen camino. Todos los propietarios estamos juntos en esa asociación. Correcto, y hubo receptividad de parte de Alejandro Levy. Bien, una reunión muy positiva. Creo que nosotros entendimos algunas cosas y ellos también. Así que vamos por buen camino. Y eso es lo importante, ¿no? De tirar todos juntos en un momento difícil. Sí, por supuesto. Hay que tratar de salvar la categoría. Estamos haciendo todo esto para salvar la categoría. Correcto. Y entre tantas otras cosas, porque seguramente la lista será larga, ¿uno piensa en rápidamente intentar bajar costos? Es lo principal, acá los autos no están por los costos. Si nosotros no podemos competir como equipo, por supuesto, a mí no me hace ninguna gracia traer dos autos menos. Pero tampoco me hace gracia perder lo que tengo que perder por traer dos autos más. Entonces, bueno, hay que buscarle cuál es el camino. Tal cual. ¿Y ya se abrió una puerta, un camino, algo esperanzador en función de lo que ayer se charló? Bueno, sí, por supuesto. Nosotros vamos a trabajar con toda la parte de cómo bajar un poco los costos y cómo hacer para el destino de esta categoría, que es hermosa, que es lo mejor que hay. Y bueno, pero lamentablemente estamos en un momento que si no optamos por dar una mano y ver cómo salimos todos juntos, esto se va a caer y no queremos que se caiga.